¿Qué tenés? Ah, la siguen barrando Y por último Lo que pasa es que él muestra a uno, le dice que sí, porque la calle hace otro, por eso Hay que volver a chequear, me parece ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, le estoy contando De cuando cené con Lizardi ¿Eh? ¡Mentira! A mí me tocó la mesa, Katy, a ti me está ¡No! ¿Y sabés que el otro día la había pompita saliendo del canal y... ¡A Calabrina! ¡Sí! ¡Qué mal que están! ¡Calabrina es muy buena! ¡Hola, Nico! ¿Qué haces? Hola Es mi amiga ¿Es un amigo? Sí, ahora no se puede tocar por la distancia social ¡Ah! ¡Dipo! ¡Garra algo, chicos! ¡Garra una vele! Desapareció del Iberi del estudio Se fue del Iberi, lo limpiaron ¿Qué pasó? ¿Salió y lo retaron del Iberi? ¿Qué pasó? Salió un segundito a discutir unas cosas con el Tata A discutir, dice Lo cagaron a pedo ¿Qué dice? Me duele un poco toda esta zona de aquí de la cara ¡Lo metió un grado! ¡Salió un sutil cagón!